Un A-Tangara para todos ustedes. Buenas noches a toda nuestra gente. Estamos aquí de regreso en Nueva York. Esto es el Raw Report, como se fijaron, por la nueva serie de Country, un programa de talento de música Country. El programa está terminando exactamente a las 11 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Así que el contrato de USA especifica que este programa necesita comenzar a esa hora. Y lo que quieren, obviamente, es tener la fanaticara que ve WWE Raw en sintonía. Y por eso es que van rápido a las 11 de la noche, hora de los Estados Unidos, al programa de concurso Country. Para los que no están familiarizados, en Estados Unidos es una de las músicas que más gusta. Inclusive a la rubia le gusta el country. Yo luché por mucho tiempo cuando joven en esa área de Nashville, de Texas. Y es una cultura totalmente bien arraigada su música. Así comenzamos esta noche. Gracias a todos los que nos siguieron en nuestra aventura por Bogotá, Colombia. AAA conquistó el mercado de Colombia, más de 8000 fanáticos en Movistar Arena, en el corazón de Bogotá, Colombia, la tierra de Carlitos, la voz cabrera. Y pasó algo bien extraño. Y es que se decidió en la parte creativa darle, imprimirle un estilo diferente a lo que pase con Winsports, que era el canal, la cadena que transmitía la gira de la conquista. Y hablando con el dueño, entendieron que me fuera por la línea del personaje rudo de Hugo Sabinovich. Así que hacía tiempo que no hacía de villano en el micrófono. Y lo hice en Bogotá. Más de 8000 fanáticos lo disfrutaron porque era bien interactivo en vivo. Fue una muy buena onda. Yo estoy muy contento con lo que está pasando en lo creativo de AAA. Hablaremos de eso en otro tiempo, pero en otro momento. Pero muy bueno lo que pasó. El triunfo en Colombia, la tierra de Carlitos, la voz cabrera. Que de hecho, muchos de ustedes me informan que en Survivor Series, Carlitos, la voz cabrera dio un cambio a Hill también en el micrófono. Así que estaremos averiguando más de eso, de lo que pasó con Carlitos, la voz cabrera en Survivor Series. Y ayer domingo estuve transmitiendo en vivo a través de Twitch, grabando para Space TV desde Ciudad Juárez, otro lleno en el Coliseo. Y una aventura tremenda porque como a las 3 y 30 de la madrugada de hoy, el promotor de Ciudad Juárez fue a buscarme en un taxi para llevarme hacia el aeropuerto del Paso, Texas, cruzar la frontera. Cuando llegamos al puente, que es la frontera entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas, no habían taxis con la licencia para pasar al otro lado. Entonces tú tienes que bajarte ahí y pasar el puente. El problema es que yendo a Bogotá, la aerolínea me había destrozado una de las ruedas de mi maleta grande. Tenía la pequeña, la grande. Y cuando llegamos allá, hacía un frío tremendo. Entonces cruzar la frontera, el puente, con una maleta, con tres ruedas solamente, como una milla hasta el otro lado. Pero fue una aventura muy, muy bonita. Y así comenzamos este Road Report. Wow, Ronda se encuentra esta noche. Por más que querían cambiar esto, el público seguía corriendo el nombre de Becky. Me gustó el promo que hizo Ronda. O sea, no podemos negarlo que para ser una rookie, una novata, Ronda lo está entregando todo, bregar con todo esto. Y de ahí se hizo, se siguió la historia que comenzó Survivor Series, donde la reina Charlotte la atacó sin misericordia. Viene Baron, hacen la historia completa. Sale la lucha contra Mickie James. Muy sólido, pero no sé si se fijaron. Cuando estaba llegando ya a la salida, o cuando salen los luchadores de Raw, viene Tamina con Nia Jax. Y aquí hay algo que es como un shock. Y es que utiliza el puño. Y usted ve que el director tiene preparado el tiro para que se vea la huella del puño, lo que pasó con Becky. O sea que, en otras palabras, el equipo creativo Vince está de acuerdo en que se utilice el puño como parte de la historia, lo cual ya les había hablado sobre esto. Y no podemos dejar de, antes de entrar a sus comentarios, hablar de, finalmente se lleva la historia de Seth Rollins y Dean Ambrose a un nivel ya de contacto físico con dos Dirty Deeds. Así que así comenzamos esta edición de Raw Report. Y hoy le decimos a los fanáticos, los que viven en Puerto Rico, para el show de Misterio Mania Tributo al Mesías, hoy vamos a estar regalando dos boletos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solamente dale share, comparte. Es todo lo que tienes que hacer. Dale share, comparte, le digo a los fanáticos, el show para Misterio Mania Tributo al Mesías, 11 luchas, va a estar brutal. Los luchadores en México hablando de esto. En Colombia, en Bogotá, Colombia, hablando de Misterio Mania Tributo al Mesías. Wow, estaba tomándome fotos con el público en Ciudad Juárez después de la gira de Conquista, después del espectáculo, y la gente decía, wow, cómo quisiéramos que la transmitieran, que quisiéramos estar allá. Y así es como se habla de Misterio Mania Tributo al Mesías. Esperamos que los que nos estén viendo y nos han comprado sus boletos. Que lo hagan, prticket.com, o en persona en el Cantón Mall de Bayamón, Music Stop, está en la ficha grande, la entrada. Compre los boletos, retratate ahí, enviándonos las fotos para compartirlas aquí. Así que de esa manera comenzamos esta edición después de que Hugo estuvo haciendo historia también, narrando en vivo en Colombia a través de Winsports con un rating de sintonía tremendo, más de 8,000 fanáticos. Para entonces, ayer en Ciudad Juárez, narrar en vivo para Twitch y grabar para Space TV, seguimos haciendo lucha. Vamos a comenzar. El saludo para La Rubia, que nos va a ayudar un ratito aquí. La Rubia no tira la toalla, sigue en pelea, sigue en batalla. Así que vamos a comenzar esta edición con sus comentarios. Recuerda, puedes ganarte tú dos boletos para Misterio Mania Tributo al Mesías. Se acerca el momento de la verdad. Si tú quieres ver la lucha de Puerto Rico en alto de nuevo, si ya estás cansado de ver solamente una arena con 100 personas, 150 personas, y que desaparezca toda la magia de lo que se ha hecho en la lucha libre por años, que era uno de los mercados más grandes de la lucha libre, Misterio Mania. Promotores están invitados, inversionistas están invitados. Además que toda la ganancia del show se queda en Puerto Rico para ayudar a las víctimas del huracán María. Pero tú eres parte de esta aventura de 11 luchas. Queremos que tú participes y que le digas sí de nuevo a la lucha libre y grande. Y ahí dentro de Misterio Mania es donde el misterio de IWA va a ser revelado dentro de la cartelera de Misterio Mania y habrán otras sorpresas. Rubia, un saludo para nuestra gente y vamos con los comentarios. Ese será mi promotor Cobrita. Estamos en vivo, Cobra, en este momento. Edwin Vázquez, porque estamos en vivo. Así que vamos con más comentarios, Rubia. Juan Osorio nos saluda desde Costa Rica. Por aquí Julio Garbar dice, hola, Huguito, un saludo con respecto a Strowman. Ajá. ¿Será que vendiendo lo de la lesión para sacarle de circulación para que se opere las rodillas? No sabemos lo de esta noche. La historia con Stephanie era marcado lo que le había prometido, pelear contra Barron en TLC. Y entonces, si gana Barron, él se queda como gerente general permanente. Si pierde, pierde todo el poder. Pero era importante también recalcar en todo esto que Stephanie había hablado para Royal Rumble enfrentar a Strowman contra Brock Lesnar por el campeonato universal. Así que había una historia detrás de una historia. Juan Sebastián Moreno iré y dice, qué lindo fue verte en Bogotá. Muchas gracias a ustedes. El cariño de la gente en Bogotá, Colombia, eso fue algo tremendo. Carlitos, la voz que ahora me lo había dicho. La gente de mi país, de Bogotá, son gente cariñosa. Wow, ver más de 8000 personas para una empresa latina, la primera vez. Recién estamos comenzando hace meses en Space TV. Una vez que esto cuaje más y lo que se vio, bueno, un amigo de nosotros, el pastor Johnny Arteaga, desde Cali nos escribía. La gente en vivo escribiéndonos fue algo tremendo y hacerlo de Juárez ayer. En un fin de semana, cubrir, se puede decir, en vivo Bogotá, Colombia, con 8000 personas. Luego ir a Juárez y estar en vivo a través de Twitch y grabar para Space TV. En un mismo fin de semana, Colombia y Ciudad Juárez. Y ahora calentando los motores para Misteriomanía el 29. Vamos con más comentarios, Rubio. Juan Alfredo Vargas Chan dice, me parece muy injusto que Raw gane en Survivor Series sabiendo que muchas de sus historias son muy aburridas. Yo no tengo problema en que gane Raw. Simple, bueno, yo creo que es simple ver lo que se quiere hacer en la empresa. Y es que tenía que suceder para que lo de hoy surgiese. Entiéndase las historias que siguen con Stroman, lo de Brock Lesnar, lo de Baron Corbin. Así que es parte de lo que es el negocio. Vamos con más comentarios, Rubio. Héctor Arote dice, Dios te bendiga, Rubio. Dios tiene última palabra en el nombre de Jesús. Así es por aquí. Gracias a todos los que están entrando. Puedes ganarte dos boletos para Misteriomanía. Todo lo que tienes que hacer es darle share, comparte. Vamos con más comentarios. Por aquí Alonso Ruiz. No cambies de tema. Dime, Rubito. Misteriomanía tributo al Mesías. Sí, hemos hablado de eso, pero tenemos que compartir sobre lo de esta noche. El Raw Report. Dean Ambrose. Dos Dirty Deeds a Rawlings. Vamos con más comentarios, Rubio. Por aquí Raúl Andrés dice, ¿es cierto lo de Alexa que estará afuera por tiempo indefinido por la lesión del cuello? Acabamos de hacer el video hoy. Tan pronto llegué para Nueva York. Se hizo. Está en YouTube de Lucha Libre Online. Si no estás suscrito a YouTube Lucha Libre Online, te estás perdiendo la mitad de las noticias. Y ahí se habla, inclusive, de que falló el examen médico y la gran posibilidad de que le ocurra lo que le ha pasado a Paige, que no puede volver al ring. Tienes que ver el video en YouTube de Lucha Libre Online. Bueno, por aquí hay Josian, Hugo, Omer Vázquez Díaz. Josian, nuestro hombre de prensa. Dios te bendiga, Josian. Bendiciones, Ubi Rubia, las emisoras que gentilmente nos ayudan a promover misterio, manía, tributo al Mesías. Y vamos a leerlos rapidito. Estos son unos cuantos. Ok, vamos para el cima, Rubia. Vamos, entonces. Junque 93 en Bajardo, latinapr.net, Borinquen 1160 AM en Manatí, Victoria 840 AM en Macao, Radio Próceres 1380 AM en Barranquitas, Radio Heat 1250 AM en Vega Alta, K, perdóname, W, K, J, B, y se me fue Josian, enviámelo de nuevo porque por aquí esto se habla rápido con tantos comentarios. Seguimos por aquí. Por aquí nos dice Jesús Alberto, Huguito, ¿por qué 6 a 0? No sé qué es eso. Está hablando del resultado de la batalla en Survivor Series. Entiendo que quería ver dominante, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero considerando las locuras negativas que se ha hecho, yo no creo que esto sea lo peor que han hecho. Creo que se volvió a sentir por lo menos lo que ustedes me comentaron, ya que yo estaba haciendo en vivo de momento Twitch. Les gustó el feeling de nuevo de esas batallas de equipos y ya se anunció, obviamente, y lo pusimos en Lucha Libre Online, que el próximo año será en Chicago. Y parece que Vince McMahon le va a dar más duro a Survivor Series, lo cual nos alegra porque es, si no me equivoco, el segundo pay-per-view de más larga duración en la historia de la WWE. Vamos con más comentarios, Rubia. No, Valde, salud desde Argentina. Argentina in the house. Dice, por lo menos yo soñaba con que mínimo suceda la música de Roman y Dean huya, me parece demasiado que Raw gane 6 a 0 a la marca azul. Ok, yo entiendo tu punto, pero volvemos a lo mismo, tenemos que ser honestos, había que darle un cambio, un giro y nadie esperaba ese 6 a 0. Yo le digo a la gente, miren lo que le pasó al Real Madrid con el Barça en el fútbol, cuando de momento le di una paliza a mi equipo, el Barça a Real Madrid. La gente no podía creerlo. Mire, yo creo que hay veces que hay que hacer un shock también en la lucha, siempre y cuando las historias que siguen ameriten este sacrificio. Recuerden que estaba envuelto también lo de las oportunidades y se ganaba. Shane, por el otro lado, que tiene que seguir una historia ahora por el asunto del fracaso de la marca azul con la marca Raw. Siempre tienes que tener la mente abierta. Muchas veces que no nos va a gustar todo, pero vamos a ver qué se dispara mañana para ver si eso más o menos te da un entender de por qué fue tan abrupta, tan grande la diferencia del 6 a 0. Vamos con más comentarios, Rubia. Por aquí seguimos con las emisoras que están respaldando mi telemanía. WKJB 710 AM y WPRA 990 AM en Mayagüez. Top Radio 98.1 FM en Isabela. Amor 90.9 FM en Mayagüez. El 1480 AM en Fajardo. Super K, o Super K, o Super K, 106 en Arecibo. Cumbre 1470 AM en Orocovis. La 104.3 FM. The Vons en St. Thomas. St. Thomas. We love you guys. Thank you. Gracias a todos. FM 96 en Aguadilla y WALO Radio 1240 AM en Humacao. Gracias a Periódico Digital Puerto Rico Post Post. Y al programa, Hugo, en tu zona deportiva. Sí, con el doctor. El doctor Freddy Rodríguez. También WIPR 940 AM. Muchos thank you a todas las emisoras de radio que están apoyándonos con Misterio Manía Tributo al Mesías. Una noche, yo creo que bastante fuerte, por el contacto directo de Rawlings y Dean. Cuando tú arriesgas The Shield, es mejor que tú me vengas con una buena historia. Y finalmente, lo que yo vi hoy del doble Dirty Deeds, me gusta la manera perturbada que están haciendo al lunático Dean Ambrose. Creo que le pueden y le van a sacar jugo a esta historia. Lo que yo no quisiera ver es que de momento los creativos comienzan una estupidez, porque esto es tan valioso para mí. Hay una joya de historia que yo quiero que tengan mucho cuidado con lo que se hace con Rawlings y Dean Ambrose. Y creo que esta noche fue un firme primer paso. Primer paso por los dos Dirty Deeds. Vamos con más comentarios. Bueno, Joel Ernesto Carrasco dice, Hugo, estoy con mi primo, con mi prima. Viendo tu video, te seguimos de toda la vida. Es muy ameno pasar tiempo con ustedes y nosotros con ustedes. Seguro que sí. Hacemos estos programas para ustedes. Se puede hacer Facebook Live sin estar insultando. Y ese es mi consejo. Si tú te gusta la lucha libre y vas a un sitio de lucha libre y ocho de las diez palabras son insultándole a la madre a alguien, con comentarios dañinos, esas personas no son productivas para la lucha libre. Yo quiero que tú encuentres un lugar como este donde se te respeta. Somos familia. Somos familia, sí. Carlos Villegas nos saluda desde y dice veintinueve en mi pueblo Guaynabo. Guaynabo. Toda la gente, por favor, cada cartelera, cada entrevista de Lenshare, ayúdanos a hacer del veintinueve de noviembre, no solamente el tributo al Mesías, sino tributo a la fanaticada de Puerto Rico. Va a haber promotores invitados, inversionistas. I.A. será revelada, I.A. dentro de la cartelera. Habrá otras sorpresas. Once luchas. Estará brutal. Boletos de quince dólares. Compra tu boleto en PRTicket.com y en persona en MusicStab, en el Cantón Mall de Bayamón. Y recuerda, está el afiche grande a la entrada de MusicStab. Retrátate con los boletos y el afiche y nos envía las fotos. Un atángana para todos ustedes. Enrique Puebla Roja dice que Ronda aburre. Wow. Miren, yo creo que es muy importante señalar esto. Que no dejemos que lo de Becky, que Becky está súper, súper pegada. Lamentablemente pasó lo que le pasó a ella. Pero no vamos a echarle ahora los perros o la culpa a Ronda. Ronda no tiene nada que ver. Ronda invade la WWE con un tremendo contrato. Es parte del Salón de la Fama de la UFC. Todos estamos de acuerdo en que es una novata. Pero yo creo que la posición donde ella está no es la más fácil. No es la más cómoda. Y esta noche lo del promo lo hizo muy bien. Creo que Paul Heyman ha ayudado muchísimo a ella. Y creo que la lucha con Mickey James, inclusive la lucha, si tú ves la historia. Mickey le pone una llave de remisión también. Yo creo que lo que se vendía aquí, en mi opinión, era enfrentarla con un público que no iba a estar de lo más a favor de ella. Los coros de Becky se escucharon. Pero en medio de todo esto, la empresa, entiéndase, los creativos de Dolly Lee, hicieron que saliera Tamina con Nia. Y volvemos a señalar la historia, lo del puño. Lo que claramente vuelve a poner todo esto. Jericho dice por una parte, y está en los videos de YouTube de Lucha Libre Online, de que él vio el golpe de Nia y que fue intencional. Después se menciona el listado de las luchadoras que ha lastimado a ella. ¿Qué verdaderamente está pasando? ¿Hasta qué punto ya de un accidente serio, que obviamente ha lastimado a una luchadora como es Becky Demand Lynch, ahora están todos de acuerdo en que algo negativo hay que sacarle algo positivo? Entonces yo entiendo, sobre todas las cosas, que hay que jugársela. Y al mal tiempo, buena cara. Ya tú no puedes borrar lo que pasó. Sí entiendo que ya ha habido unos cuantos accidentes. Pero, vuelvo y te repito, ha pasado en el pasado con el propio Seth Rawlings. Seth Rawlings estuvo a punto de ser despedido porque lastimaba a gente. Hay veces que son como rachas. Este mundo de la lucha libre es un mundo de centímetros, de pulgadas, de un segundo de diferencia. Así que no sabemos claramente lo que pueda estar pasando. Marcos Emanuel dice, push para Belveteen dio un clásico contra Chiampa por el título NXT. Y hablando de NXT, tenemos que decirlo. En ocho horas, la encuesta que ustedes participaron, creo que fueron sobre siete mil de ustedes, nuestra familia que participó en ocho horas, sobre siete mil votos. Y más del ochenta por ciento, escuchen esto, más del ochenta por ciento de nuestra fanaticada, sobre siete mil votos en solamente ocho horas, dieron una clara y contundente victoria a NXT War Games, sobre Survivor Series. ¡Wow! Estamos hablando no de cuarenta, sesenta, estamos hablando sobre un ochenta por ciento de siete mil de ustedes, que para mí, cuando tú puedes hacer una encuesta que pase sobre tres mil personas, ya estás dándome una clara visión o una ventana al sentir de un consumidor. Cuando estamos hablando de sobre siete mil y siete mil, y no tengo el número claro porque está apuntado, Michael Morales Torres me lo envió, pero sí te puedo decir claramente que era sobre siete mil votos, sobre un ochenta por ciento de ustedes, favorecieron a NXT TakeOver War Games. Y a un evento como Survivor Series. Publicamos también en el video de YouTube de Lucha Libre Online, lo que Triple H habló. Tienes que enterarte entrando y suscribiéndote a NXT TakeOver, a lo que dijo Triple H. ¿Suscribirte a YouTube? Sí, a YouTube, a Lucha Libre Online de YouTube, para que te enteres lo que dijo Triple H sobre NXT TakeOver, War Games y lo que dijo de su producto NXT y de los muchachos. Pero cuando tú logras en una encuesta en ocho horas que participen más de siete mil personas y el ochenta o un poquito más del ochenta por ciento favorecen a War Games de NXT sobre Survivor Series, para mí es claro, aún no teniendo USA o teniendo Fox, los muchachos y muchachas de NXT en los TakeOvers le están comiendo los dulces a las marcas de Raw y SmackDown. Y por eso es que quiero que llegue el 2019, para que una vez la gente, la mayoría del universo de Dolory puedan conocer a las estrellas de NXT, entonces veamos si NXT se le puede ir por encima a Raw y a SmackDown. Así que eso es lo que te decía. Dice Ares Ávila. Buenas noches, señor Sabinovich. Ojalá puedas mandarme una bendición. Te bendigo, Ares, en el nombre de Jesús. Me encuentro enfermo de una infección estomacal. Mi Dios Jesús es el sanador. En hebreo se llama Jehová Rafa y le pedimos sanidad para ti y te bendecimos. Gracias por el saludo a la rubia. Luis B. R. G. Saludos a la bandita de Broken. J. Cruz está con nosotros. Angie Ambroling Reigns. ¿Qué storyline fue mejor de Seth traicionado o de S.H.I.E.L.D. en el 2014? O de storyline de Dream traicionando a Seth. Es que la situación donde sucede la traición de Dean a Seth es en un momento de una tragedia real, donde nos anuncia a Roman lo del cáncer, lo de leucemia. Jamás uno iba a pensar que esa misma noche bien se la iba a jugar haciendo la traición finalmente. Habían estado coqueteando con esto. Luego ya nos enteramos por qué era el coqueteo, porque obviamente Rawlings le había revelado a Vince los resultados de que no podía seguir luchando porque tenía que pelear contra este enemigo llamado cáncer. Y fue fuerte para los fanáticos. En medio de una tragedia se producía la traición. Yo no puedo comparar esto con lo demás, porque sería injusto de mi parte, porque aquí hubo algo real. Hubo una situación donde la estrella grande, la cara de WWE, de momento tenía que abandonar el Campeonato Universal e ir a pelear contra este enemigo que se llama cáncer, leucemia. Entonces de ahí se produce la historia que ganan los campeonatos de S.H.I.E.L.D., entiéndase, Dean y Seth. ¿Y cómo viene de momento esta traición? Así que la manera que yo lo veo es que esto trasciende un storyline. Esto ya es tomar una decisión en medio de una tragedia. Y créeme que esto no fue fácil. Si acabas de sintonizar, si vives en Puerto Rico, estamos hoy regalando dos boletos para Misterio Manía, tributo al Mesías. Todo lo que tienes que hacer es darle share, darle like. Y le pedimos a todos nuestros fanáticos en esta recta final rumbo a Misterio Manía, vivas o no en Puerto Rico, que le des share en tu página, las carteleras, las entrevistas de Misterio Manía. Queremos levantar de nuevo la lucha libre en Puerto Rico. Además que toda la ganancia se queda en Puerto Rico para ayudar a víctimas del huracán María. Pero he estado muy molesto a través de los años de ver cómo una de las mejores fanaticadas del mundo, Puerto Rico, la han tenido aislada, han insultado la inteligencia del público en Puerto Rico, han jugado con el corazón de una de las mejores fanaticadas, han descuidado, han desprestigiado la lucha y no es justo para una de las mejores fanaticadas, de los mejores clientes. Entiéndase que cuando WL va a Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico, una vez al año, meten sobre 15.000 personas. Así que yo no quiero que nadie me diga a mí que no hay fanáticos de lucha libre en Puerto Rico. No hay excusa para que siga pasando el tiempo y desde la empresa número uno a las otras empresas, usted ve que 100 personas, 200 personas, ya es un triunfo. Cuando nosotros estamos acostumbrados a un historial donde se llenaba el Irán Bisto, en 30.000 personas, 17.000, IWA metiendo sobre 17.000 en el estadio Roberto Clemente, casas llenas en la Pepín Cestero, más de 15 años donde el Consejo Mundial de Lucha o World Wrestling Council llenaba todos los lugares, Coliseo Rubén Rodríguez, la cancha bajo techo de Caguas, y ver dónde ha caído la lucha libre, hay que levantarla, hay que levantarla, y Misterio Manía Tributo al Mesías es la oportunidad de que tú le digas a los promotores, a que tú le digas a los inversionistas, hay un cliente, hay personas aquí que queremos la mejor lucha libre del mundo, y ese es tu trabajo. Compra tu boleto, corre la voz, dale share a todo en estas semanas, y vamos a seguir haciendo nuestra tarea. Sebastián de la Vega, AJ Styles abandona, en serio, hemos hablado en el video de YouTube de Lucha Libre Online, por eso es que te digo, tú tienes que entrar a suscribirte a Lucha Libre Online en YouTube, porque hoy mismo revelamos ahí cosas profundas de AJ Styles, entre ellas que el contrato de él vence en enero, entérate yendo a videos de YouTube de Lucha Libre Online, para que tú veas lo que está pasando, y te adelanto, no ha firmado contrato, AJ Styles con WWE. Israel Richie, Charlotte Flair vs. Ronda Rousey, eclipsó a Lesnar vs. Bryan, Enrique de Jesús, Rubia, Reynosa, Tamaulipas, in the house, André Julián Urrego Suárez, la IWA era una gran empresa, moría ver ese tipo de lucha. Yo comencé la IWA, fue uno de los que abrió la IWA. Mucha gente se olvida que antes de que naciera IWA, Vince McMahon nos daba permiso para traer a Puerto Rico hasta el Undertaker, The Rock, los Dudleys, y de ahí se forma IWA, que debuta en la Pepín Cestero oficialmente con ese lleno, el primer lleno de IWA, donde Víctor de Varigar y Chiqui Star se enfrentaban a Kane. Fue una historia tremenda después que me habían atacado a mí. Yo llevo a Kane de la WWF en ese tiempo y hacemos pareja. Y a las seis de la tarde ya, si tú no tenías boleto para la Pepín Cestero, ya no podías pasar porque era demasiada gente que se quedaron fuera en el primer lleno de la IWA. Yo no creo que ha muerto la lucha libre en Puerto Rico. Lo que creo es que hay que disciplinarse. Lo que creo, y no voy a revelar con qué promotor yo hablé, pero la persona está de acuerdo conmigo en que también hay que reeducar a los luchadores. Hay que obviamente pagarle a los luchadores y animarlos para que den su talento. Pero hay que hacer cambios también en actitud de muchos luchadores en Puerto Rico que se han contaminado con el maltrato de los promotores, con la falla de pago, con la falla de integridad, porque nosotros los productores o promotores tenemos que dar el ejemplo y ser profesionales en todo para enseñarle al talento a hacer las cosas correctamente. Si acabas de entrar, recuerda solamente dale share y te puedes ganar los dos boletos para Misterio Manía Tributo a Mesías. Alex Urbina, ¿qué sabes de lo de AJ Styles que no quiere renovar con Dolorio? Por motivo de fecha y familia. Está en el video de YouTube de Lucha Libre. Ya comenté un poquito sobre esto. Brian Siss, ¿crees que con este recibimiento de Triple M de Bogotá, la WWE pueda venir a Colombia? Mira, es inevitable. No han ido a muchos sitios. Cuando Hugo va y mete sobre 6.000, 7.000 personas en un lugar, inmediatamente pasa. ¿Por qué? Porque esa es la jungla de la lucha libre. Esta industria no es fácil. Ya me pasó a mí en Chile, nos ha pasado en otros lugares. ¿Culpa a Hugo a Dolorio? No, yo no culpo a Dolorio. Yo culpo a las empresas de conciertos locales que en vez de respaldar el producto local, le dan millones a Dolorio para llevar espectáculos y yo creo que como negociante, Vince hace lo corriente, lo hace lo que amerita. Él está en un negocio para darle ganancias a sus inversionistas y yo nunca he culpado al señor Vince McMahon de esto. Lo que sí nos llena de alegría es que triunfamos. Triunfamos en Bogotá, Colombia, sobre 8.000 personas y ahora es que está cuajando el programa que sale en América del Sur, en Latinoamérica a través de Space TV. Está impactando. Puedo revelar que se firmó ya para un segundo año, así que estamos haciendo las cosas bien, pero no solamente va a ser en Colombia, además que va a haber otras ciudades en Colombia. El éxito fue tremendo. Estamos planificando, estamos porque yo soy parte de esta familia para hacer otros grandes eventos en América del Sur, así que chequeate Space TV, chequea los tweets que hacemos, que esto se extiende. Córdoba Jiménez Elmer, pensé ver a la familia White reunidos hoy de nuevo. Bueno, eso está en pie. Ahora, no sabemos si hay cambio o alteraciones, pero se había dicho después de Survivor Series. Ahora, no sé si entendieron que no era el momento correcto. Si fuera yo en los creativos, la manera que yo lo hiciera es a través de los vignettes. Creo que el personaje de Bray Wyatt es como un... Wow, es que verlo en pantalla gigante antes de nuevo comenzar sería tremendo. Yo odiaría que lo trajeran en vivo sin lanzar el vignette anterior o por lo menos dos o tres vignettes para que la gente se meta en esto de Bray Wyatt. Bismarck Ruelas hace tiempo comentó sobre eso. En resumen, dice... Robert Rush, Joshua, J. Matt Torrella, Hugo, opinión sobre Aleister Black. Creo que es un potencial enorme. No me gusta cuando... Lo que he visto cuando cruza las piernas es como que quiere parecerse demasiado a CM Punk. Todavía está un poco verde. Ha mejorado muchísimo. O sea, si tú ves Aleister Black, ves al monstruo Sullivan, ves a... a Velveteen Dream. Wow. Y claro, si analizamos ya a un experimentado ex Prince Puma de Lucha Underground, entiéndase ricochet. Mire, Ciampa, estamos hablando de una mezcla de talentos enormes en NXT. Lo que NXT necesita es ya el contrato nuevo de Fox 2019 para que batalle de marca a marca y a ver si logra vencer a Raw y a SmackDown. Ángel Barrientos, saludos de Tijuana, FRK, saludos de Chile. Neldarín Kidmore, Survivor Series, malísimo, solo me gustó la descarga, no voy a decir esa palabra, por parte de Charlotte. El evento de AAA estuvo mucho mejor. Toalta in the house nos dice Lucha Libre Online, dice Sebastián de la Vega, Hugo, estoy viendo capítulos en YouTube de Raw. Alejandra Cerón dice, qué gran final, ya quiero que sea TLC, Perfume Latino, saludos desde Lima, Perú, Huguito. No se lo dice, fue rapidito. Aún hablas con los Hardys cuando tenemos tiempo, definitivamente. Enrique Jesús Torres ha visto la serie por Space, por la máscara, Huguito, si aparecieras porque salió tu compadre vampiro canadiense. Sí, lo que pasa es que muchas de estas grabaciones se hacen en México como lucha capital. Entonces, mi contrato está con Space TV, pero estoy contratado para hacer los programas que salen los fines de semana en Space TV. Todo lo otro hay que volar a Hugo hasta allá y ustedes saben que no vendo mi talento barato, soy un profesional y a veces todo eso tiene que ver con los negocios. Muchos de los eventos que ellos hacen, ya yo tenía compromisos previos y soy un hombre de palabra cuando te digo que voy a estar en un lugar aunque se me ofrezca más dinero por otro evento, ya mi palabra es lo que cuenta y me hubiera gustado aparecer. No quiere decir que no voy a aparecer pero todo tiene que ser en el momento correcto y el negocio correcto. de Alberto Feliciano Hugo, Saboli tiene los videos de IWA. Voy a hacer esa pregunta para todos, yo creo Miguelito Pérez y Sabio Vega tienen la mayoría. De hecho, es una buena pregunta, también otro que voy, esta semana te chequeo y lo comento. Jesús Alberto, Rubio Hugo, saludos. Vince hizo que Ro aplastara SmackDown en Survivor Series por las casi 10 semanas consecutivas que SmackDown aplastó a Ro. Muchos han comentado eso. yo verdaderamente no creo que esa sea la razón aunque sí entiendo la opinión de ustedes pero si tú quieres hacer cambios drásticos hay veces que tienes que hacer estas cosas. Ahora, si se hiciera solamente por un capricho y no por storyline, entonces yo creo que nos vamos a dar cuenta muy pronto tú vas a ver lo que sigue de esto y obviamente hoy viste parte de la historia lo que sigue lo de lo que hicieron con el brazo de Strowman lo de la historia de TLC así que querían de nuevo poner fuerte a Ro sería justo lo de 6-0 a mí no me parece mal siempre y cuando esto haya sido estrictamente storyline based entiéndase si fue por un capricho de Vince y no tiene nada que ver con la historia ni lo que va a pasar en Ro y solamente se hizo para nivelar las derrotas que ha tenido ante Smackdown cada semana entonces sería horrible y yo me niego a pensar que un hombre que fue mi jefe por 17 años que para mí lo respeto como uno de los visionarios más grandes de la lucha y créeme que yo he tenido la oportunidad de trabajar con genios de la lucha libre y yo sigo aprendiendo todos los días me gusta ver el contenido de historias y cuando tengo la oportunidad de estar con el creativo número uno de triple A Conan que no solamente en triple A sino en Estados Unidos en empresa ha sido creativo uno le refresca la parte creativa y yo me no se ha hecho y yo me niego a pensar que Vince lo hizo por capricho así que espero no equivocarme y que esto sea favorable porque recuerden Smackdown también se hizo la historia de lo de Daniel Bryan y aún en la derrota contra Brock Lesnar en Survivor Series ustedes vieron que esa sonrisa media diabólica lo dice lo dice todo así que yo creo que lo que se hizo de alterar lo de Smackdown con Daniel Bryan protege lo que muchos de ustedes no les gusta el 6 el 6-0 pero saben que también me gusta la honestidad de ustedes porque también ustedes protegen el producto que a ustedes les gusta y yo no creo nada malo en que ustedes como clientes digan por qué el 6-0 ¿Quién más tenemos por aquí? Bismarck Ruelas con nosotros vamos a ver Juan Pérez saludos Hugo desde Lares Puerto Rico a ver si puedes orar por mí y mi familia que las puertas se me están cerrando y no consigo trabajo ya no sé qué hacer por lo más importante es que tengo fe en el nombre de Jesús Juan Pérez allá en Lares yo le pido a nuestro Dios el Dios de los milagros que te levante que te abra puertas que no solamente consigas un empleo sino el mejor empleo que Dios te levante y cuando Dios te levante y lo va a hacer ayudes a otros siembren otros en el nombre de Jesús declaramos que está hecho ¿Quién más tenemos por aquí? Alex Urbina ¿Se integrará Lars Sullivan de NXT a la familia Wyatt? Bueno lo de la familia Wyatt yo no he escuchado nada de que si se habla de que este monstruo esté en las marcas si Lars Sullivan hace tiempo que Triple H y Vince habían hablado de subir a Lars Sullivan yo lo que no quisiera es ver seguir cambiando talentos ahora que ya estamos llegando al final del 2018 yo quisiera que entrara NXT en la plataforma de Fox con todo el elenco yo no quiero que de momento se chupe a talentos buenos porque entonces va a ser más difícil conquistar el mercado de todo un universo a través de Fox para NXT si de momento le roban los mejores talentos o gente y no se ofendan los fanáticos de NXT pero Lars Sullivan es de ese prototipo de monstruos que impactan en la WWE y creo que ayudaría tener ese tipo de monstruos para que puedan ver después las luchas como un Velveteen Dream a un Ricochet entiéndase que tiene que ver la variedad en todo y fuerza Pierre Palermo Hugo crees que la WWE irá a tirar un evento como el New Year's Revolution en Puerto Rico está más difícil hoy en día que se presente un evento así porque ahora lo que quieren hacer es lo que está pasando tú viste que comenzó NXT War Games en Staples Center luego fueron sobre 13 mil lleno casi 17 mil en Survivor Series hoy no sé la cantidad de públicos pero estaban ahí y si no me equivoco mañana martes terminan ahí entonces se ahorran en el costo de otros montajes otras transportaciones ahora es un reto enorme porque tiene que haber un público que esté decidido a poder comprar todos estos boletos yo creo que Puerto Rico es tremendo mercado pero primero hay que levantarlo de nuevo para que se encuentre una fanaticada que está hambrienta de seguir apoyando y yo creo que en este momento no estaría lista Puerto Rico para tres eventos corridos y los boletos tendrían que ser más altos porque todo todo la mayoría de las cosas que ellos tienen tienen que ser traídas a Puerto Rico se puede alquilar unidades pero la transmisión a través de lo que hace Dolory es tan exigente que es muy pero muy complicado hacer algo en vivo y más desde el Caribe desde Puerto Rico donde de por sí tú tienes que fortalecer todo lo que tú hagas en transmisión se ha hecho y yo creo que en un momento dado de que se pueda hacer se puede hacer pero primero tenemos que levantar el mercado de nuevo por eso es que te pedimos que nos respaldes en Misterio Manía Tributo al Mesías donde vas a ver de nuevo la historia de IWA va a renacer en esa noche y habrán muchas muchas sorpresas Alex Andasor Huguito contra quien luchará The Undertaker y hasta ahí nos quedamos no se ha hablado mucho The Undertaker Nico niño para ti quien debe ser la cara de Dolory la cara de Dolory es el hombre que está batallando con el cáncer en estos momentos lo ideal sería que fuese Strowman pero volvemos a repetir Strowman ha estado luchando con sus rodillas sus rodillas lastimadas algunos de ustedes escribieron hoy lo del codo puede ser lo suficiente excusa para tenerlo alejado para que haga algo con las rodillas para estar de regreso pero no sabemos a ciencia cierta todo si sabíamos que el producto de cara tiene que ser desarrollado por la empresa y Roman al estar peleando con el cáncer el próximo en ese trono era o es Strowman es lo lo que marca este tipo de trascendencia ahora no sabemos la condición de sus rodillas José Gamiel ¿crees que sea la nueva cara Drew? la cara no pero de que va a tener un push tremendo y volvemos siempre la gente se equivoca lo que es la cara el desarrollo de un producto es lo que te convierte en la estrella es como los equipos de béisbol tienen escuchas que van chequeando en las ligas menores o en la escuela secundaria para firmar los talentos y se convierte en estrellas de los equipos claro después son cajeados por millones de dólares a otros equipos pero ejemplo AJ Styles es la estrella de SmackDown pero es la estrella él no es la cara de WWE si fuera la cara de WWE nunca le hubieran hecho lo que le hicieron de no tener los estelares con el campeonato de WWE entonces tú puedes ser la gran estrella de WWE pero no te hace la cara de la empresa ¿quién más Anthony Reyes será rookie en obtener el campeonato universal luego de Leicester ustedes pueden opinar a mí no me gusta entrar en esa parte de spoiler porque creo que hacen como tanto daño ahora ustedes sí pueden opinar definitivamente ¿quién más tenemos por aquí? Adrián Gómez Lince la rebelidad de Ambrose y Rawlings de mejor excelente se puede apreciar muy bien esta noche estoy de acuerdo contigo y que no la rieguen que no la dañen porque esto es oro lo que tienen ahí Matías Laguna ella es el padre de SmackDown Live Javier Vélez Hugo está muy mal yo sé que Drew nació en WWE no se dice en otra empresa primero fue WWE Guy yo no 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 quiero decir que Drew no pueda ser estrella de WWE pero si tú estudias la historia tú ves que desde Hulk Hogan hasta cuando nacen los personajes de Undertaker de todo esto de un John Cena de Rock tú lo traes como que das a luz al bebé que se convierte en estrella nunca dije de que no puede ser estrella pero es diferente hacer la cara porque la cara de la empresa la cara de la empresa no abandona la empresa y va a otra empresa sino que tú lo vas subiendo y ya se queda contigo hasta cuando John Cena que pasó con John Cena entregó la batuta a Roman Reigns como lo hizo el Undertaker esos son pasos entre una cara de la empresa y otra ¿qué más tenemos por aquí? Victor Hugo del Pozo Huguito WWE debe buscar una nueva cara el proceso de recuperación de Roman es por lo menos de dos años si no es más y es por eso que hemos estado hablando que lo que ha lastimado todo esto es el hecho de que ha estado luchando Strowman con dos rodillas lastimadas Beatriz Balcazar Drew McIntyre fue creado por WWE no los no los Charles por favor sabemos su pasado es más ganado campeonatos antes de salir de WWE pero tú lo dijiste salir la la cara de la empresa no tiene abandonos lo 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 pares y luego lo llevas allá arriba vuelvo y repito no tiene nada que ver con no darle un push si no hay hijo pródigo en esto es lo que es lo que hay ahora después que tú estás hecha la cara de la empresa se puede ver situaciones como en el caso de Hulk Hogan que se peleó con su creador con Vince McMahon y llegaron hasta una corte federal y después en WrestleMania 19 que fue Hulk Hogan me da con la silla vuelve el hijo pródigo pero ya había ya había revolucionado fue Hulk Hogan el que puso en el mapa a WWF lo que era antes la empresa del papá de Vince en mi libro a Tangana Ring de Tentaciones te abundo más de estos secretos que tú tienes que entrar para leerlos está a la venta en Amazon.com a Tangana Ring de Tentaciones David Hernández Ricochet ya debería estar en Raw sería el mejor no que si se va a hacer algo con Ricochet que sea después de que NXT ya tenga su plataforma en Fox porque es que la gente tiene que ver el talento mira lo que ha pasado con el ídolo con Andrade Sin Almas yo lo dije en ese tiempo se lo llevaron demasiado rápido no como no hay una ventana grande para ver el producto de NXT es limitado el grupo ahora son fanáticos fieles lo de NXT sí pero a nivel de dinero grande para que tú tengas respeto en una marca como Raw en SmackDown yo preferiría verlo unos meses ya subido en NXT a través de Fox y ahí sí cualquier transferencia que puede ser de Raw o SmackDown a NXT o NXT a Raw y SmackDown ahí yo creo que es diferente ustedes saben ya yo lo he dicho y hay videos de YouTube de Lucha Libre no lo explico más a fondo que Fox le ha dado mucha plata más de un billón y medio entiéndase que un billón es mil millones de dólares pero ya está Fox metido en lo creativo y le ha exigido a Vince McMahon que ellos no quieren solamente los luchadores que están ya en SmackDown ellos quieren luchadores de Raw también así que por eso es que ustedes van a ver un montón de cambios en el 2019 Omar Trejo Jiménez Hugo ¿qué pensarías de Finn Balor llegue a SmackDown para que el club regrese a tener su impacto con AJ Styles Gallows y Anderson sería fabuloso si tú me dijeras o tú tendrías una promesa de los creativos que no lo harían solamente por dos o tres programas y luego los entierran a mí me dio un dolor cuando la semana de Wrestlemania estaban como porteros en el hotel que era parte del package de Wrestlemania eso no se hace y eso no me no me no me gustó ver a Gallows y Anderson con la vestimenta roja wow y parece que los creativos entendieron que era algo bueno tú no tomas a una de las mejores parejas y lo llevas hacia el fondo y no del abismo de la roca sino de no cuidar su reputación Nico niño no te aburre la típica pelea de Lesnar domina todo el combate y unos segundos dominados para luego ganar no si es una historia como la de Daniel Bryan no si es una buena historia fajada como con Stroman en Arabia Saudita no es un guerrero legítimo es un UFC superstar es Brock Lesnar con Brock Lesnar la gente sabe que seas tú Stroman ustedes saben que se habló y ustedes mandaron muchas de las caricaturas y todo donde decían va a enterrar a Lesnar y Daniel Bryan se fajó la historia fue buena puso en aprieto la sonrisa de Lesnar cerca de la plataforma y la sonrisa en el ring de un guerrero caído como Daniel Bryan yo creo que fue buena historia no he visto la lucha ustedes saben que yo estaba narrando en vivo en Twitch desde Ciudad Juárez cuando estaba llevándose a cabo el Survivor Series pero he visto pedazos de la lucha y los comentarios de ustedes yo creo en los comentarios de los fanáticos y podemos tener diferencias pero yo te explico mi punto como creativo como ex luchador como productor promotor narrador comentarista y no necesariamente quiere decir que porque yo te lo explico ya yo quiero que tú cambies tu opinión yo te doy la oportunidad que tú entres a mi mente y como yo lo digo a la gente muchos te comentan lucha muchos te hablan de lucha Hugo Sabinovich yo hago lucha entonces Hank Alain wow Sean Penn Kosky wow Ross 6 Smackdown 0 quieren vender a Ross como primer programa por bajando a Smackdown y a sus estrellas o sea ustedes me dejan saber creo que viene siendo por aquí 11 y 58 horas del este de Estados Unidos a este momento he escuchado y he leído muchos comentarios de ustedes donde ustedes me están dejando saber que no les gustó la historia de que Ross ganara de esa manera 6-0 yo le quiero dar el beneficio de la duda al señor Vince McMahon y a Triple H de que comenzando lo de hoy había una historia detrás de esto pero si esto no fue hecho por story base y fue hecho por capricho wow que falta de respeto si fue hecho de esa manera pero si entendieron que era la manera para sacudir esto y como ya se había hecho lo de Daniel Bryan en Smackdown y como sabemos también lo de que Fox quiere que en su contrato aparezcan luchadores de Raw también no sabemos si ya están haciendo todo o sea sentando lo que va a ser el futuro quiero darle el beneficio de la duda a Vince McMahon y a los creativos obviamente sabemos lo de Daniel Bryan él fue el que autorizó él fue el que dijo hay que hacer este cambio para sacudir la marca y a muchos fanáticos no les gustó esto pero si vamos a partir de comparar lo que se hizo con Daniel Bryan vamos a chequear si lo del 6-0 tiene que ver con esto porque la historia continúa con Shane McMahon en Smackdown así que vamos a darle beneficio de la duda pero vuelvo y repito yo respeto tu opinión Israel Richie volveremos a ver a Becky próximamente el problema es que el doctor le dé el visto bueno hoy hay un video de YouTube de Lucha Libre Online donde en YouTube donde hablamos de malas noticias para la villana favorita para Alexa Bliss entra y entérate de esto este es un negocio muy difícil José Gustavo canales Huguitos bendiciones saludos desde Durango México pregunta ¿crees que las mujeres dominan Dory Ray y qué opinas de Charlotte y Rhonda fue un tremendo combate y qué pasará entre Becky y Charlotte bueno la historia fue buena yo creo que ya era hora que las mujeres tuvieran un papel protagónico me había molestado porque de momento surgieron varias semanas donde estaban volviendo a las malas mañas de antes con las mujeres pero hay diferentes historias lo de Riot Squad con la hija de Jim D'Ambo Nightheart yo creo que hay un buen material y que lo de Ronda hoy yo creo que pudo absorber la gente gritando Becky y se disparó muy buena promo creo que Paul Hing me la está ayudando mucho y vuelvo y repito se vio claro que el puño de lo que sucedió con la cara de Becky Lynch fue utilizado en la historia así que esto ya llegó a otro a otro nivel así que Natalia Natalia Hart gracias Rubia la Rubia está aquí conmigo está acostadita nos estaba ayudando al principio pero está batallando es una guerrera de fe y yo aprecio mucho cuando ella nos ayuda este es el momento donde ella está peleando más fuerte con un enemigo que quiere vencerla pero sabemos que ella vencerá ¿quién más? Franco Castillo Hugo me gustó que era Satisfaction Survivor Series el único punto que no me gustó fue el de 6-0 pero le daría al evento 8-10 ok tú le diste de 8-10 pero hoy vimos la encuesta de ustedes los fanáticos y más de 7 mil personas participaron y ustedes le dan al evento War Games de NXT sobre 80% de que fue mejor show que el de Survivor Series así que ustedes son los que lo que mandan yo no me meto en eso Ricardo Corral este resultado en suave si perjudica o no a SmackDown en lo mínimo porque esto es una historia tras una historia recuerden que habían consecuencias si ganaba la marca Raw que se siguió la historia con Strowman vimos que en esa historia sale lo del codo obviamente hay que esperar yo no me voy a anticipar de que esto sea lo que ya hemos hablado que las rodillas de Strowman necesitaran un descanso o que hay una cirugía o algo que necesita de inmediato no lo sabemos lo sabremos yo creo que en las próximas 24 horas pero eran historias para hacer todo esto tenía que crearse la victoria de Raw y lo he dicho y lo vuelvo y repito si fue un capricho lo de 6-0 pues entonces lo sabremos y y si no amerita esto entonces la gran pregunta que ustedes se hacen debe ser contestada por Vince y los creativos porque entonces se humilló de esa manera a la marca azul pero vuelvo y repito no sabemos sobre la historia completa en esto así que veremos muchos comentarios sobre el 6-0 así que recuerden que esta noche uno de ustedes se va a ganar dos boletos para Misterio Manía tributo al Mesías Israel Richie si la lesión de Alexa Bliss es permanente será la próxima GM de Raw no voy a adelantarme a a a a eso vamos a dejar que el tiempo lo diga y esperando de que no sea necesario de que llegue a ser gerente si es lo que tú crees y que podamos volverla a ver en el ring luchando a la villana favorita Alexa Bliss así que en eso estamos quien más más comentarios sobre lo del 6-0 hola Hugo desde Monteria Colombia saludos a la rubia no me gustó mucho bro mandame una bendición te bendecimos Pepe Gómez Torres dice 6-1 hubo mucha desconsideración con la batalla entre los equipos de dúo Joel Ernesto Carrasco oremos por Alexita quien más tenemos por aquí Javier Garibay saludos de Tijuana in the house y quien más tenemos por aquí déjame ver James Toruela opinión de Aleister Black ya lo dije tiene un gran futuro todavía está está verde pero ha mejorado muchísimo y Luis Alvisures que pasó con 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 Ziegler muy buena muy buena pregunta obviamente todo tiene que ver a dónde vas tú con la historia yo lo había dicho desde el principio lo que no me gustaba es que con este push a Drew se está descuidando de nuevo a un gran trabajador un gran luchador como lo es nada menos que Dove Ziegler Daniel Vargas saludos de Mexicali Josué Gamaliel buena lucha la de Puerto Rico saludos de México Soleal Torres saludos Juguito Jorge Harry Martínez Araneda molestaban a Stroman porque se iba antes de los shows ah no pero a Rawlings el Rawlings lo hace nadie dice algo Raw hay hoy fomentado la desigualdad y el bullying ok pero yo no entiendo que tiene que ver el bullying con esto porque hemos hemos aclarado que si se utilizó lo del puño obviamente está de acuerdo Becky con que se sigue esta historia no estoy de acuerdo en que alguien lastime a otra persona pero no creo que en ningún momento se está fomentando este negocio de la lucha es un negocio fuerte mira esto es fuerte pero hay su margen y hay sus alternativas y hay sus hay sus leyes que hay que respetar y estaremos pendientes de todo esto Carlos José Rodríguez González saludos desde Caguas Puerto Rico Rodrigo allá la Hugo saludos desde Perú soy un fan éxito en todo te bendecimos Steven Madrigal que pasó con Rusev Rusev Day sigue por el cariño de ustedes pero los creativos han estado muy flojos con él flojos con los de Dolph Ziegler de nuevo estaba hablando con Conan y con altos ejecutivos en Colombia precisamente y una de las cosas que yo he dicho que me gusta de AAA es el hecho de que hay una oportunidad para talentos jóvenes y las estrellas tú las ves continuamente en las carteleras y entendemos de que según vaya creciendo más AAA hay que darle duro para no cometer los errores que está cometiendo WWE y usar más a los talentos Rusev para mí es buenísimo creo que se le da con lana yo creo que son oro pero hay que crearles buenas historias definitivamente hay que crearles buenas historias y no ser desperdiciados Hugo y si es Hugo tiene que ser bueno Hugo Jerónimo Maciel saludos desde Argentina Leo Zambrano un atángana desde Chile viva la raza Carlos José Rodríguez González me gustaría una historia de lucha de Rey Misterio versus Randy Orton dos tremendos trabajadores sería buenísimo Israel Richie ya toca para el año entrante definitivo Josué Daza fácil triple amenaza entre Becky Ronda y Charlotte Cristian Benítez Black es el nuevo Taker no no hay nuevo Taker olvídense nadie va a ser el Taker nuevo Taker o Undertaker es único tú puedes hacer todo lo demás que tú quieras como lo de Demon con Finn Balor pero nadie puede ser el nuevo Undertaker no hay manera sería una falta de respeto y no creo que sería lo justo de hacer Eduardo Reactiga que pasará mañana en Smackdown no se lo pueden perder quien más Alex Ávila sé que no tiene absolutamente nada que ver con Raw pero quien cree en su opinión que es mejor quien ganaría en un match Hijo del Fantasma o Kenny Omega un amigo yo tuvimos una discusión Fantasma uno de los mejores en el mundo pero me gustaría saber su opinión Kenny Omega todo 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 son buenas historias pero estamos hablando de dos de dos tremendos luchadores Hijo del Fantasma para mí uno de los mejores topes en el negocio también su personaje de King Cuervo en lucha King Cuerno en lucha underground pero yo decirte quién es mejor no puedo estoy firmado por Space TV y AAA admiro ambos pero yo creo que podemos podemos sellar esto con mi siguiente declaración creo que Kenny Omega ha logrado más batallas y más llenos internacionales que Hijo del Fantasma pero Hijo del Fantasma tiene un mundo por delante perdió la máscara en triple manía ahora es un nuevo comenzar con esto de los mercenarios yo odio tener que decir cuál es mejor pero si estoy apuntando a la exposición que ha tenido uno ahora el futuro para Hijo del Fantasma es inmenso pero ustedes digan quiénes creen que es el mejor la rubia no la rubia ya dijo que es Kenny Omega dice Ricardo Corral Jiménez si es cierto la posible elección de Strowman sería un reemplazo Lars Sullivan no definitivamente no porque no hay el tiempo en estos momentos para eso lo que más tiene la empresa son talentos el asunto es cómo tú crear historias para llenar vacíos Pedro o Bet Soto ya yo tengo mis taquillas para Misterio Manía señor Hugo de Desfajardo Puerto Rico muchas gracias a todos recuerden que terminando esto quédate en sintonía con Lucha Libre online porque vamos a dar el nombre del ganador de los dos boletos ya son las 12 y 11 mira lo más fácil hubiera sido no hacer este segmento hoy porque la verdad es que si tú analizas ir a hacer televisión casi 3 horas de televisión en Bogotá Colombia en vivo el viernes pasado y luego casi sin dormir viajar a Ciudad Juárez y hacer otras 3 horas en vivo para Twitch y después que las cámaras se apagan entonces hacemos lo que va en la grabación de Space TV para llegar al hotel y entonces tener como hora y 40 minutos para dormir bañarte 3 y media salir hacia la frontera ya les conté al principio de cómo fue la travesía y entonces llegar aquí como quieran fue como las 6 más o menos 6 de la tarde me destrozaron la maleta en el viaje con 3 ruedas cruzando la frontera el taxi no podía pasar al otro lado el lado americano obviamente de Juárez hacia El Paso Texas y estar aquí contento y hubiera sido fácil decir no voy a hacer el Road Report pero estamos comprometidos estamos apasionados por lo que hacemos la rubia nos ayudó al principio después tuvo que tomar su descanso y está aquí mismo con nosotros lo que pasa es que tiene mucho dolor en estos momentos los queremos mucho vamos a anunciar tan pronto termine esto el ganador de los dos boletos vivas en Puerto Rico o no quiero que nos ayudes de aquí a jueves 29 de noviembre que nos cubra poniendo las carteleras de Misterio Manía todo lo que salga en tus páginas somos parte de una gran familia y aunque no vivas en Puerto Rico en Puerto Rico hay gente como tú bien apasionada de la lucha libre que han estado sufriendo no solamente lo de Huracán María sino un desastre en cuanto a la lucha libre y mi promotor Edwin Vázquez Ortega Wrestling Super está la rubia este servidor y un grupo de gente buenísima de lucha libre online de otras páginas nos están ayudando para que la lucha libre vuelva a estar en posición grande que salga de este horrible lugar donde la tienen en coliseos de 200 personas hoy es un éxito tú metes 200 personas y todos celebran que es un lleno y es triste cuando Puerto Rico Dolly Lee va una vez al año y mete sobre 15 mil fanáticos y que tiene una historia cuando Hugo fue el productor de Capital Sports entiéndase Consejo Mundial de Lucha que luego cambió a World Wrestling Council nosotros llenábamos todos los estadios y llenábamos en inglés también yo hacía los programas para el resto de las islas y Puerto España y aún después cuando me contrató me dedicaron uno el señor Carlos con el señor Llovica José Roberto y yo fuimos los coproductores de ese evento el curisero Roberto Rodríguez estaba lleno completo sobre 9 mil personas hice el segundo y todavía hubo sobre 8 mil personas la gente está ahí están dolidos se sienten engañados y que y estoy de acuerdo con ellos de que ellos merecen un mejor producto y por eso es que estamos haciendo de Misterio Manía hay muchas sorpresas que van a pasar esa noche tú vas a estar ahí cuando se revele lo de IWA IWA renace y tú te vas a enterar de la historia en Misterio Manía pero va a haber promotores van a haber inversionistas y queremos que de nuevo le metan con todo a Puerto Rico para que Puerto Rico reciba las mejores carteleras si no has comprado tu boleto espero que lo compres entradas de 15 dólares todavía quedan para el Miriam Green que será histórico desde Booker T Lilian García un Rayback un MVP hijo de L.A. Park la leyenda el rudo número uno de México L.A. Park pagano que estuvimos en su casa ayer en Ciudad Juárez ese pagano va a ser un ídolo ya lo es pero no lo que va a llegar a ser todavía y va a estar ahí en Kings of Extreme y firmando autógrafos retratándose con ustedes de Juventud Guerrero el sobrino de Bret Hart Teddy Hart y Belize Taya Johnny Mundo el campeón de Impact Johnny Mundo Mecha Wolf el mega campeón de AAA Rey Phoenix King Phoenix o Phoenix estará ahí Penta Cero Miedo Ricky el Mesías Bandera la leyenda Booker T firmando autógrafos tenemos a la estrella grande de lucha underground Marty de Martínez Apolo la reina Havana mire esto va a ser tremendo hombre dinamita Shane de Glamour Boy en el Meet and Greet Thundering Lightning su majestad el profe va a estar Chiqui Star representando la dinastía Rodríguez con Ángel Rodríguez con Noel Rodríguez la batalla de esta lucha de de Monsters Cup ya mandamos a hacer la copa preciosa ahí participan estrellas grandes wow el hombre que no es fácil The Precious One Gilbert el extremo rico suave regresa a su isla Puerto Rico tenemos algo bien interesante para cada uno de ustedes compren sus boletos ayuden a este despertar de la lucha libre y toda la ganancia se queda en Puerto Rico para ayudar a las víctimas de Rocán María tras un año y pico todavía hay tanta gente que necesita ayuda y nosotros venimos a hacer que tú sueñes en grande con 11 combates no te lo puedes perder así que vamos a despedirnos y ahí va a salir a minutos después el ganador de los dos boletos para Misterio Manía tributo al Mesías no te rindas no tires la toalla no importa la circunstancia el sol saldrá mañana y en el nombre de Jesús te bendecimos aspira a cosas grandes ten cuidado con lo que sale de tu boca crea un ambiente para éxito si no planificas para triunfar ya planificaste para ser derrotado cambia tu mentalidad de víctima a uno de campeón o campeona no dejes que excusas te detengan en tu camino no permitas que nadie mate tus sueños así que hacia adelante tú eres valiente tú eres más que vencedor y la rubia este servidor te bendecimos en el nombre de Jesús nos alegramos de enterarnos que en Survivor Series Carlitos la voz cabrera hizo de Hill después hablaremos más sobre esto y que cosas de la vida que en Bogotá en su ciudad en Colombia yo estaba haciendo el personaje de Rudo en la narración también las cosas de la vida así que un atangana por poquito dale que no soy yo buenas noches a todos